El Report. El mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias. Me voy hasta Argelia, en donde solamente hay un sobreviviente, 71 muertos. Tras un accidente aéreo, Protección Civil ha recuperado ya 71 cadáveres y únicamente un sobreviviente. Se cree que un centenar de personas han muerto al estrellarse un avión militar en las zonas montañosas del este del país. Se asume, por lo menos hasta este momento, que el accidente fue provocado por el mal tiempo. No obstante, tendríamos que esperar a poder recuperar esta caja negra que nos puede dar más razones, que nos puede dar más indicios de qué fue lo que sucedió en el aire, a lo cual, por supuesto, lo mantendremos absolutamente informado de lo que ocurre. Mientras tanto, me voy a Siria, en donde se suspende la llamada tregua humanitaria. Razones técnicas y de logística, argumentan. Las evacuaciones en Siria se van a retomar el miércoles. Mientras tanto, en Ginebra, el gobierno y la oposición sirios se reúnen. La comunidad internacional trabaja en una resolución de Naciones Unidas sobre corredores humanitarios. La llamada tregua humanitaria de OMS, el bastión rebelde en Siria, permite el reparto de alimentos entre la población. Pero se calcula que hay cerca de 40 lugares cercados por el ejército que no reciben ayuda, a pesar de las treguas, a pesar de los corredores. La segunda ronda de negociaciones en Ginebra entre la oposición y el gobierno sirios no avanza. El mediador de la ONU, en el proceso de paz, se ha propuesto discutir en paralelo sobre la violencia y la transición los temas de cada una de las partes o que cada una de las partes considera prioritarios. En medio de todo, se rompe la tregua. La gran pregunta es, ¿hasta cuándo la comunidad internacional podrá ejercer la suficiente presión para que el gobierno de Siria acceda a tener un diálogo de carácter democrático? Eso, claro está, estenderemos. Vámonos hasta otras latitudes, tamas y caballeros, ahí en China. ¡Apretón histórico! Con un apretón de manos histórico se da el primer encuentro de alto nivel China-Taiwán desde la ruptura de la isla. La ciudad de Nanking, en la China continental, ha sido escenario para estas conversaciones entre el ministro chino para asuntos de Taiwán y el ministro taiwán es para asuntos chinos. Fíjense nada más, qué chistoso, se llaman igual, pero al revés. Desde la guerra civil que condujo a la separación de facto de ambos territorios en 1949, la relación entre el partido comunista chino y el nacionalista Kuomintang parecía irreparable. Lo que sí hubo fueron algunos acuerdos puntuales a lo largo de los años sobre el espacio aéreo o la entrada de turistas, pero nunca lo que llamamos solución, solución al conflicto, en el que China considera a Taiwán su territorio. Esto ocurre en el Lejano Oriente. De regreso a nuestro continente me voy hasta el cono sur. Allá en Venezuela, lo que faltaba, el chavismo ya tiene su programa de televisión. Como le decía, lo que faltaba, el presidente de la Asamblea Nacional y número dos del chavismo, Diosdado Cabello, debutó anoche como conductor de televisión en un nuevo programa que encima se llama, a ver, adivine usted cómo se llama, se llama Con el mazo dando. Parecería una tenebrosa metáfora. Y este programa fue definido por el propio Diosdado como una nueva trinchera revolucional. ¿Cómo la ve? El programa, de una hora de duración, se emitirá los lunes por la noche en cadena nacional por venezolana de televisión BTV y la televisión de la Asamblea Nacional ANTB, ambas controladas por el chavismo y cuya programación está enfocada principalmente en difundir los logros no de Venezuela, sino de la revolución bolivariana. ¿Usted cree que la oposición tiene un espacio similar de expresión? No, no lo tiene. ¿O algo similar? No, tampoco lo tiene. Democracia en la venezolana. Bien, nos vamos de regreso a nuestro país. En México, el presidente de México alza la copa FIFA. El presidente mexicano recibe la Copa del Mundo Brasil 2014 y bueno, pues la despidió del país deseando que el trofeo regrese a manos de los seleccionados. La Copa del Mundo terminó su gira de cuatro días en México en la residencia oficial de Los Pinos, en donde el presidente mexicano Enrique Peña destacó la importancia del trofeo para inspirar a los niños, para que se realicen pues actividades deportivas, actividades físicas. Y a los jugadores del tri les invitó a dejar la camiseta en el Mundial de Brasil. La cosa es que no la dejen tirada, la dejen muy en alto. Esperamos la selección mexicana. Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Mantengas informado a través de bluereport.com.mx y sí, y ya todo. El Mundo desde México